Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y los animales, clasificados en un reino aparte llamado fungi y representan un papel muy importante en la medicina, la industria y la alimentación. Por lo que este 10 de julio, en la Escuela Primaria Guadalupe Victoria de la Comunidad de Altamira, municipio de Huamantla, se organizó una muestra gastronómica de hongos con la participación de más de 100 madres de familia de la institución y vecinas de la comunidad, explicó la directora Dulce María González Martínez. Este evento se trata de demostrar un poco de la comida, de la montaña que hay y aparte de todo, de hacer una demostración de lo que la montaña produce, la malinche que son los hongos silvestres que es de la temporada de lluvias. ¿Qué se busca? Reconocer el trabajo de las mujeres primeramente y en el segundo que todas las personas que puedan acompañarnos conozcan cómo se pueden preparar los hongos y para qué sirven y todo lo que gustan aquí comer. El año pasado en esta actividad participaron alrededor de 116 personas, cada una como en este año con un platillo de hongos. Van a haber paella de hongos, van a haber quesadillas de hongos, va a haber hongos amarillos, choletes en chile rojo, choletes en chile verde, quesadillas de patas de cabra, así se llaman, va a haber quesadillas con flor de calabaza y con hongo. Bueno, la variedad, imagínense, son 116 señoras las que participan, entonces por lo menos 50 platillos diferentes va a haber. El hongo es una cosa que produce el bosque en temporada de lluvias y entonces casi todas las señoras de la comunidad lo recolectan y lo van a vender a la ciudad. La verdad, hace 13 años cuando se inició este proyecto, era el dar a conocer lo que ellas conseguían del bosque y las formas de prepararlo, porque regularmente bajaban a Huamantla a venderlo y ahora les demuestran cómo lo pueden preparar y se los pueden vender ya sea crudo o cocido. El platillo tuvo un costo de cinco pesos con una fuerte participación de los vecinos, la mitad del recurso es para la institución y lo demás para los participantes. Leonel López, Sistema de Noticias.